¿Y cómo lucen las escuelas en el segundo día de clases? Ricardo Vitella, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Encontramos aquí en la Colonia Roma, en la calle de Córdoba, número 68. Aquí se ubica la escuela secundaria número 18, Soledad Anaya Solorzano. Y bueno, pues ya en el segundo día de clases, platicamos con algunos de los alumnos para que nos dieran su perspectiva y cómo se sintieron en este segundo día. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que ellos nos comentaron tras salir de los turnos matutinos desde sus aulas aquí afuera de su escuela. Vamos a verlo, por favor. Porque todavía tengo un poco de pánico por lo del contagio y todas esas cosas. Son muy exigentes, necesitamos traer el cubrebocas todo el día. Hasta el baño tenemos que ir cubrebocas. Siempre tenemos que lavarnos las manos y por cada clase siempre echarnos gel antibacterial. Yuri, esa escuela secundaria es de dos turnos, matutino, que salen a la 1.45 e ingresa al turno despertino a las 2 de la tarde. En estos momentos es el cambio de turno. Observamos que los jovencitos que entran ya a sus clases presenciales entran por dos puertas. Hay dos filtros, que esta es la principal. Ya la puerta del lado izquierdo se cerró, la que sigue abierta es la del lado derecho, en donde están dando un lapso de tolerancia de 10 a 15 minutos para que los jóvenes de la tarde que vienen un poco retrasados puedan ingresar. Los protocolos sanitarios están exactamente puestos en esta luna, que se encuentra en la parte superior, en donde están dando las instrucciones de cómo deben de conducirse todos los alumnos dentro de los planteles escolares y más. En esta secundaria, guardar la sana distancia, respetar a los compañeros, no prestarse las cosas, también traer cubrebocas de reserva, su kit personal y sobre todo únicamente podrán quitarse el cubrebocas al momento que estén en el área del refrigerio y no podrán conversar y esto por la sana distancia y evitar los altos contagios. Como lo vimos y escuchamos, algunos tienen todavía un poquito de miedo en llegar a sus clases, pero otros están felices y están bien porque ya no quieren regresar a su casa y quieren llegar a estar ya aquí con sus compañeritos en las aulas, en las escuelas. Muchos ya lo necesitaban y para ellos quizá será un poco mejor estar así. Esta es la información que tenemos desde una de las secundarias aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, mi estimada Yuri. Pues sí, me imagino que habrá justo, muy bien reflejado en este material que nos manda Ricardo, habrá chavitos y chavitas que tienen muchísimo miedo y habrá otros que están hartos de utilizar el cubrebocas, pero ¿saben qué? Chavos, chavas, todos tenemos que cuidarnos y utilizar el cubrebocas es la mejor manera de evitar el contagio. Gracias, Ricardo. De nada, Yuri, y hay que cuidarse y por favor, no olviden, siempre utilizar el cubrebocas. Buenas tardes. Te mando un abrazo.